Hola, hola, te traigo una receta para preparar un postre muy fácil de hacer y que además sale muy económico. Es el famoso postre de gelatina de tres leches con gelatinas de colores en mosaico. Al final del video te dejo los ingredientes que utilizaremos para esta receta. Iniciaremos preparando las gelatinas de colores. Para ello vamos a poner a hervir 400 ml de agua por gelatina. Y como vamos a preparar tres gelatinas, entonces colocamos 1200 ml de agua. Cuando esta llegue al punto de ebullición la retiramos del fuego y la dividimos en tres partes iguales en los recipientes en los que la vamos a preparar. Y sobre esta diluimos la gelatina incorporando el contenido del sobre. Para la gelatina amarilla estoy utilizando sabor a limón, pero tú puedes utilizar de piña. De hecho a mí me gusta mucho más de piña. Pero eso ya depende de tu gusto. O si consigues gelatina de limón, que es color verde, lucirá mucho mejor. Bueno, tú puedes jugar con los colores y sabores. En este caso como la vamos a hacer de colores vamos a utilizar tres sabores. Pero también puedes hacerla solo de fresa o solo de limón con la gelatina verde. O hacerla de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, para estas fechas de navidad puedes utilizar gelatina verde y roja. Bueno, la verdad es que este postre se presta mucho para jugar con la imaginación y prepararlo de acuerdo a la ocasión. Y el de colores es perfecto para cualquier ocasión. Bueno, ahora que ya tenemos las gelatinas disueltas en el agua caliente, vamos a añadir 400 ml de agua fría a cada una de las gelatinas. Yo te recomiendo mirar en la parte de atrás de la caja el modo de preparación porque puede variar dependiendo del fabricante. Eso sí, vamos a utilizar un poco menos del agua que recomienda el fabricante. Por ejemplo, para estas que estoy preparando recomienda utilizar un litro de agua por gelatina. Y nosotros la vamos a preparar en 800 ml, 400 que utilizamos de agua caliente y 400 de agua fría. Esto con el objetivo de que nos queden bien duritas. Vamos a tapar los recipientes y las llevamos al refrigerador entre 2 a 3 horas que se solidifiquen. Pasado este tiempo, tendremos las gelatinas listas para picarlas. Primero vamos a ponerle mantequilla a los moldes donde vamos a hacer el postre para desmoldar lo fácil. Y ahora que tenemos los moldes con la mantequilla, vamos a picar las gelatinas. Nos ayudamos un poco con el cuchillo para desmoldarla y la cortamos en cuadritos. Y la vamos añadiendo al molde. Esto lo hacemos con cada una de las gelatinas. Y cuando tengamos las 3 gelatinas en cuadritos. Las removemos para que queden dispersos los colores. Ahora vamos a preparar la gelatina 3 leches. En un recipiente que esté seco, adicionamos 2 sobres de gelatina neutra o gelatina sin sabor. Y sobre esta adicionamos 250 ml de leche fría. Y mezclamos muy bien hasta diluir la gelatina en su totalidad. Y aquí te hago nuevamente la recomendación. Para que no la vayamos a liar, recuerda mirar en la parte de atrás de la caja. Que la gelatina que estás utilizando tiene el mismo modo de preparación que te estoy indicando. Cuando tengamos la gelatina diluida, la dejamos reposar. Mientras tanto ponemos 250 ml de leche a hervir. Cuando entre en ebullición, retiramos del fuego y la añadimos a la gelatina diluida. Ahora que tenemos la gelatina diluida, vamos a tener a la mano los ingredientes que vamos a licuar. Leche líquida, leche condensada y crema de leche. Y la gelatina que acabamos de preparar. Vamos a añadir a la licuadora 500 ml de leche. Tapamos la licuadora y la encendemos. Y con la licuadora así encendida, añadimos 450 gramos de leche condensada. 400 gramos de crema de leche o nata para montar. Y con la gelatina sin sabor que teníamos reservada. Tapamos la licuadora y dejamos licuar estos ingredientes por un minuto. Si no te cabe todo en la licuadora, puedes dividirlo en dos licuadas. Después de haber licuado por un minuto, llevamos esta mezcla al molde. Si tuviste que licuar más de una vez, primero únelo todo antes de incorporarlo en el molde. Llevamos los moldes al refrigerador de 3 a 4 horas aproximadamente. Y listo. Pasado este tiempo, tendrás este delicioso postre para disfrutar con tu familia y amigos. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esto fue como lo hago. Bendiciones.